La camioneta azul de la mafia Apenas vamos por la mercancía Algo anda mal, está extraviado nuestro objetivo Tendrás que poner en juego todo tu ingenio Ahora si en verdad andas solo ¡Los disparan! Filmada en los más bellos escenarios del estado de Jalisco La camioneta azul de la mafia Aventura, acción y ambición de satán El asesino de nuestra gente es Neto Canales ¿Cómo diablos está metido en esto? Si su fuerte siempre ha sido la droga ¿Cómo te sientes para ayudarme a llevar un encargo de alto riesgo? Vas a tener que viajar solito Perdón, solito no La muerte te va a acompañar La camioneta azul de la mafia Acaben con este perro traidor ¡Azuelo Daniela! Romance y traición Una mezcla destructiva El único que lo sabía era el moreno Y tuvo nexos con Luis Santana Haciéndose pasar por traficante La camioneta azul de la mafia Violento y esperado estreno Esté usted pendiente La camioneta azul de la mafia ¡Azuelo Daniela! La camioneta azul de la mafia 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 Gracias.